¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, mi último cigarrillo. Es malo para el bebé. Así eres tú, Max. Un típico Boy Scout. Nos vemos, Alex. Aún participas en el póker de la noche de los jueves, ¿verdad? ¿Cómo quitarle un caramelo a un bebé? La vida era buena, la puesta de sol en un dulce día de verano, el olor del césped recién cortado, los ruidos de los niños jugando, una casa junto al río en la orilla de Jersey, una hermosa mujer y una niña. El sueño americano ha hecho realidad. Cariño, ya estoy en casa. Pero los sueños tienen la mala costumbre de echarse a perder cuando no estás mirando. El sol descendió con practicada bravuconería. El crepúsculo se arrastró por el cielo cargado de presentimiento. No me gustó cómo comenzó el espectáculo, aunque me habían dado el mejor sitio de la casa. Primera fila en el centro. Algo desagradable había sido tatuado en la pared, un mapa de las cosas que vendrían. Era una jeringuilla envenenada, una etiqueta mágica llena de diabólicos significados. Escuche, alguien ha entrado en mi casa. Llame al 911. Es la residencia Payne. Sí, alguien ha irrumpido en mi casa. Todavía están aquí y tiene que... Bien, me temo que no puedo ayudarle. ¿Quién es? ¿Hola? ¡No! Esto sucedió hace tres años. Todo se hizo pedazos en un minuto de Nueva York. Los junkies asesinos se habían puesto hasta arriba de una desconocida droga de diseño, Valkyrie V. Después del funeral le dije a Alex que me trasladaría a la DEA. Nos llevó tres años largos conseguir una oportunidad en el caso Valkyrie. Finalmente, hace dos meses, un confidente nos dio el chivatazo de que Jack Lupino, un jefe mafioso de la familia Punchinello, estaba traficando. Fui en secreto y me infiltré en la peor familia de la mafia de Nueva York. Entré desde el frío y la oscuridad. Afuera la ciudad era un monstruo cruel. Había estado abriéndome camino desde los de poca monta hasta los peces gordos, intentando encontrar la fuente de la droga. Alex y Bebé eran mis únicos contactos en la DEA, los únicos en esta decrépita ciudad que sabían que yo estaba aquí abajo. Aquí, Bebé. Algo ha surgido. Algo urgente respecto a Jack Lupino. Tienes que encontrarte con Alex inmediatamente, en la estación de la calle Roscoe. No me había visto cara a cara con Alex desde que me había infiltrado. Afuera el mercurio caía rápido. Hacía más frío que en el corazón del diablo. Y llovían bieldas de hielo como si el cielo estuviese listo para caerse. Todo el mundo corría en busca de cobijo como si no hubiese un mañana. No mejoró nada cuando me metí en el metro. La sensación me alcanzó como un disparo a quemarropa directamente en la cara. Algo no iba bien respecto a todo aquello. Mi vereta se agitó nerviosa bajo mi abrigo, pero las puertas del tren ya se habían cerrado detrás de mí y yo estaba en camino. Siguiente parada, estación de la calle Roscoe y Alex. La estación estaba bañada por la penumbra. Alex era un fantasma. No se le veía por ninguna parte. Tendría que buscarle. En la calle Roscoe la muerte estaba en el aire y tendría que encontrar rápido a Alex. La puerta llevaba a una parte de la estación, cerrada desde principios de los años 40. Algo importante sucedía en la calle Roscoe. Quizás era por eso por lo que Alex quería que nos encontrásemos allí. Quizás no. De un modo u otro iba a descubrirlo. Llegamos hasta ustedes en directo desde la escena del crimen. ¿Quién es? Aquí, detrás de ti. Al hablar el subjefe Jim Bravura del Departamento de Policía de Nueva York, deben poner fin a sus actividades criminales y rendirse inmediatamente. Claro, Jim. Los chicos y yo hemos estado hablando y todo el mundo lo siente de verdad. No lo volverán a hacer. ¿Quién demonios habla? Ser puesto en la escena del atraco a un banco no habría puesto... Los atracadores habían ido tras los bonos de la Corporación Aesir. La historia del éxito de Aesir había estado recientemente en todos los canales y en las portadas de todas las... Los ladrones del banco dejaron sus herramientas en la mesa. Viendo los detonadores, habían traído suficientes explosivos para poner en órbita a la señora Libertad. Alex me había mantenido relativamente cuerdo durante los últimos tres años. Ahora yo ya no sabía cómo me sentía. De algún modo, él había dado con algo grande y terminó pisándole el pie a Jack Lupino. Lupino dirigía su negocio de sexo, drogas y asesinatos a sueldo desde un sórdido hotel en un barrio pobre de casas de vecinos. Los polis venían a por mí. Podía oír las sirenas. Su lamento iba creciendo. Lupino pensó que podría atraparnos. Todo lo que consiguió fue mi atención. Primero fui al hotel. Era algo viejo y triste, con lámparas parpadeantes y colores desteñidos. Punkis mafiosos baratos y prostitutas de ojos cansados. Entré directamente, a lo Bogart, como había hecho cien veces antes. El lugar estaba regentado por un par de mafiosos asesinos con sonrisas de tiburón. Los hermanos finito. Damas y caballeros, es Máximo Pino. Me estáis matando de risa. ¿Esas gracias son vuestras o tenéis algún borracho arriba al que se le ocurren? No respondáis, es una pregunta retórica. Tengo algo para el jefe. ¿Está Lupino por aquí? Eso depende de quién pregunta, un amigo o un agente antivicio. No respondas, es una de esas, como dijiste, preguntas retóricas. Lupino no está aquí, pero te dice adiós. Lupino no estaba en su hotel barato. En su lugar tropecé con los hermanos finito. Mi tapadera había sido descubierta. Las puertas se cerraron tras de mí y entonces me vi esquivando balas como si fuesen gotas de lluvia. Había visto a Lupino solo una vez. El gánster dirigía todos sus negocios a través de su mano derecha. Vinny Goñiti. Goñiti era un llorica agudo a punto de romperse como un conejito con sobrecarga de energía. Tenía el cerebro necesario para dirigir el negocio, pero le faltaban las pelotas. Siempre estaba por debajo, sacando su frustración con adictos menores de edad y con prostitutas. El trato V va a pasar por vuestro hotel. Citando las palabras exactas de Jack, se abren comillas. Vinny estás a cargo de este. Se cierran comillas. Rico Muerte va a pasarse a verlo. Si algo va mal, todo el mundo va a morir. Sobre todo vosotros. Trata a este tío realmente bien. Cualquier cosa que quiera, tú se la das. No jodas esto o estáis acabados. Finitos. Trato V quería decir seguridad añadida, puertas cerradas y matones con dedos impacientes. No había visto nada entrar, pero eso no quería decir que no hubiese estado ahí. Rico Muerte era el típico Kaiser Souze, una historia fantasmal contada para mantener la disciplina entre los monos. 3-13. Los finitos habían grabateado el número de la habitación de muerte en el margen de la nota. En su conferencia de prensa de hoy, el alcalde declaró que Valky representa un claro y actual peligro para Nueva York y pidió medidas para eliminar el problema. En la noticia estrella de hoy, la crisis Valkyrie empeora con el asesinato del agente especial de la DEA, Alex Balder. El agente especial Balder fue disparado a quemarroba repetidas veces. El pistolero fue identificado como Max Payne. Se estrecha el lazo alrededor de este criminal fugitivo, ya que se han enviado más unidades del departamento de policía de Nueva York para unirse a la caza para apresarlo. Acabo de conseguir mis 15 minutos de fama. Esta noche, la lucha de la ciudad contra la droga de pesadilla Valkyrie ha empeorado, ya que el agente especial de la DEA, Alex Balder, fue asesinado brutalmente en la estación de metro de la calle Roscoe. Un sospechoso fue visto dejando la escena del crimen solo momentos después de que se efectuasen los disparos. Y el departamento de policía está persiguiendo actualmente a Max Payne, un criminal reincidente. Se cree que va armado y es extremadamente peligroso. Y ahora el tiempo. La peor tormenta de invierno en los anales de la historia continúa azotando la ciudad. Nuestra investigación no había descubierto nada para vincular a Angelo Punchinello, el jefe de la familia Punchinello, con Valkyrie. Todas las pistas terminaban con Jack Lupino. La carta de la habitación de muerte estaba firmada por el mismísimo Don. Era la primera pista por la que se sabía que se estaba preparando algo dentro de su sindicato. El problema en el que te metiste después del fiasco de Chicago. La familia Punchinello te sacó del apuro. Has estado esperando una oportunidad para devolvernos el favor. Uno de nuestros chicos de confianza tiene a sus espaldas un mono del tamaño de King Kong. Necesitamos de tus habilidades para respaldarnos en un trato importante. Reunir pruebas se había quedado anticuado hace más de 100 balas. Ya estaba tan lejos del punto sin retorno que ni siquiera podía recordar cómo era cuando pasé junto a él. El diario era de una prostituta llamada Candy Dawn. Su lectura haría enrojecer a un poli de antivicio. De nuevo hablé con la bruja misteriosa del teléfono. Le envié la última cinta de Alfred un ojo. Por lo que a mí respecta, mientras que la bruja siga pagándome por las cintas, el viejo podría venir cada día. Ella tenía un bonito trabajo extra, filmar películas X de sus clientes en secreto y venderlas al mejor postor. Eso la hubiese matado si su dosis de V para ese día no lo hubiese hecho primero. El viejo ascensor de servicio retumbaba al bajar por los intestinos del hotel de Jack Lupino. Aviso de tormenta invernal en toda la zona de los tres estados. Continúa la lluvia helada y las fuertes nevadas. Muchas carreteras se encuentran ya cerradas y se le ha aconsejado a la gente que permanezca a cubierto. La ventisca ha causado estragos en Nueva York desde hace tres días y no hay un final a la vista. En el caso Valkyrie había estado nevando desde el principio y la previsión era que había mucha más de donde había venido. La ciudad incomunicada por la nieve estaba de mi parte, así habría menos transeúntes inocentes que quedasen atrapados en el fuego cruzado. Un hombre muerto atado a una silla yace en el suelo de la sala de calderas. El capitán Béisbol Bat Boy tiene un récord insuperable en combates a muerte con superhéroes. Pero un pack de seis cervezas me vence siempre. El arma del crimen era un bate de béisbol que ahora yacía en un charco de sangre seca, junto a un periódico abierto por una tira cómica del capitán Béisbol Bat Boy. Dos asesinos locos dispuestos a matarse el uno al otro. Entran en una habitación y estoy pensando, ahora van a hacerlo. Pero no, se sientan frente a la tele y se ponen a resolver sus diferencias con un videojuego de lucha de Kung Fu. Te lo digo, Candy. Estaba tan deprimido que los estrangulé con los cables del videojuego. Oh, Rico, eres tan malo. Lo soy, ¿verdad? Rico Muerte, gran bastardo. ¿Quién demonios? Ese es el poli. Muerte intentó agarrar su pistola. Había una vieja centralita en la parte trasera de la recepción, del tipo que hacía el intervenir un teléfono a un juego de niños. No era difícil imaginarse un chulo sudoroso con auriculares, escuchando a sus furcias hablar de modo grosero y fingir orgasmos por la red de Party Lines, las arterias de Nueva York. Ahora mismo había un juego diferente de quejidos y gruñidos. Jefe, Coñiti, es Max Payne. Pino empezó a liquidarnos. Mató a... ¿Te estás riendo de mí? Solo es un policía viejoso. Será mejor que me estés tomando el pelo sacudirle. ¿Cuál es el jodido problema, eh? Ya corría el rumor, un virus mortal liberado en el sistema circulatorio de la ciudad. Algo malo se aproxima. Algo parecido a Max Payne. Volverse, largarse, al carajo con la ciudad, eso hubiera sido lo inteligente. Supongo que no era muy inteligente. Los edificios vecinales de Lupino eran una sórdida guarida para todo tipo de basura. Una tienda de licores, una casa de empeños, una lavandería llena de corredores de apuestas mafiosos y tiburones prestamistas. El cómo y el por qué era un misterio para mí, pero sabían que yo era un policía. Sabían que venía y por ello iban a ponerse muy contentos con el gatillo. Llegué para ver iluminarse la guarida de Lupino. Estalló una bomba convirtiendo la nieve en oro líquido. Una columna de fuego elevó los restos de un coche directamente por los aires. Por entre las llamas se entreveía el capó de un Mercedes-Benz negro, mientras se deslizaba calle abajo muy despacio, como si el conductor no tuviese ninguna preocupación. Tuve una buena vista del hombre conduciendo a Shotgun. Era Vladimir, el jefe de la mafia rusa local, la mosca en la sopa de Don Punchinello. El pitido en mis oídos era el sonido de una guerra mafiosa en curso. Otra bomba estalló dentro del edificio cochambroso más cercano. Era una pausa afortunada. Los idiotas de dentro estarían asustados. Pero la suerte siempre viene con una etiqueta con el precio. Podría haber más bombas dentro y la poli ya estaría de camino. La suite de Jack Lupino estaba en el piso superior. Al menos solía estarlo antes de las explosivas reformas. Los titulares anunciaban un asesinato sangriento. La tormenta chillaba a dúo con las sirenas de los coches patrulla que se aproximaban. Ibas contra reloj y se te buscaba por asesinato. Podría haber sido solo un yonki que necesitase una dosis, pero fue algo más siniestro que eso. Estoy hablando con el señor Payne. ¿Quién quiere saberlo? Mi nombre es Alfred Budem. Debe darse prisa. La policía está de camino. Dígame algo que yo no sepa. Saben que usted está aquí. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver con usted? Contactaré de nuevo con usted. Llegaron los polis con las sirenas y su desafinada armonía de un coro de maníacos depresivos. Tenía pocos minutos mientras que el equipo SWAT seguía su rutina normal para cuando irrumpiesen. Necesitaba haberme ido hace rato. Max Payne. Te habla el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York. Tira tus armas y sal con las manos sobre la cabeza. De repente todo tuvo sentido. Las bombas, el jefe de la mafia rusa haciendo una aparición en persona. Goñiti era el mismo de siempre. Todo palabras y nada de hechos. Después de nuestro golpe a los rusos, solo les quedaban un par de pistolas y pueden ser compradas. No hay forma de que tengan las agallas suficientes para intentar nada después de eso. Como se había previsto, los rusos tenían agallas de sobra. Una cosa con la que podrías contar. Presionas a un hombre y más tarde o más temprano te responde. Las bombas habían destruido todas las escaleras que llevaban a la oficina de Lupino. La ruta alternativa llevaba allí por los tejados adyacentes. La ciudad de Nueva York está en crisis esta noche. Con informes de la guerra de bandas relacionada con Valkyr en las calles del Bronx. Aparentemente Max Payne, buscado para interrogarle con respecto al asesinato de un agente especial de la DEA sucedido esta misma noche, está librando una guerra de un solo hombre contra sus antiguos compañeros de fechorías. Entre la lista de bajas hasta ahora figuran los famosos miembros de la mafia Joey y Virgilio Finito, así como Rico Muerte, también fugitivo de la ley y sospechoso de varios asesinatos en la zona de Chicago. El departamento de policía de Nueva York está en alerta máxima. Un APB por toda la ciudad ha sido puesto sobre Max Payne. El subjefe Jim Brabura ha prometido dar los pasos necesarios para llevarle ante la justicia. Cuales puedan ser esos pasos, todavía es algo que está por verse. Para el noticiario de la CNN de Nueva York, les habla Kira Silver. ¿Qué demonios jugáis estando ahí de pie? Nos están bombardeando. ¿Qué estáis haciendo? No estáis haciendo nada. ¿Qué hacéis? Esto es la guerra, la jodida guerra. Billy Goñiti, el hombre por el que he matado para poder verle. ¡Payne! ¡Maldito Federal! Desde el primer día sabía que había algo raro contigo. ¿Qué crees que estás haciendo? Eres un maldito poli. No te respalda a nadie. No puedes venir aquí diciendo lo que quieras, como si tuviera algún sentido. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Me ha disparado! ¡Estás muerto, Payne! ¿A qué demonios estáis esperando, simios? ¡Matadle! ¡Matadle! Encantados, jefe. Goñiti se largó. Yo hice como Chou Yun Fat. Había una carta arrugada en la mesa de Goñiti. La carta estaba dirigida a Don Punchinello, pero Vinny nunca tuvo el valor de terminarla. Jack se ha vuelto loco. La otra noche disparó a Dino porque quería ver cómo quedaban sus sesos esparcidos en la pared. ¡Es un espeluznante perro loco! ¡Nos estamos quedando rápidamente sin hombres y sin negocio! Goñiti había estado viviendo con un miedo mortal hacia su jefe. Jack Lupino era un psicópata. Vinny Goñiti estaba huyendo asustado. Podía correr, pero con una bala en su estómago como una botella de tabasco rota, se estaba quedando sin tiempo. Él sabía dónde estaba su jefe y yo quería saldar las cuentas con Jack Lupino. Goñiti se estaba moviendo rápido. Yo no sabía nada sobre los ángeles, pero es el miedo lo que da alas a los hombres. Este era mi segundo viaje en tren esta noche. Por el modo en que empezaba, prometía ser algo mejor que el último. Un gélido viento me cortaba la cara como papel de lija y cuchillas. Hielo frío y pulido bajo mis manos y pies. Y en alguna parte al fondo el lamento de las sirenas, la ciudad aullando tras de mí. Nueva York pasaba a cámara rápida. Oscuras torres de agua en los tejados y un bosque muerto de antenas y chimeneas, todo ello emborronado. Cuando el tren frenó, Goñiti hizo su movimiento. A Max Payne no le queda dónde ir. Estamos muy cerca de capturarle. Tendrá una declaración completa en ese momento. Ahora tengo cosas que hacer, señora. Ese era el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York, sin más comentarios por el momento. Aparte de sus sospechosos hábitos alimentarios, creía que Bravura era uno de los buenos. El destino nos había puesto en lados diferentes. Pero cuando se trataba de capturarme, eso estaba fuera de su control. Ya me había deshecho de los polis hacia un par de tejados, por ahora. Goñiti se quedó sin aliento en un callejón sin salida, con el vapor saliendo de las alcantarillas como si el fuego del infierno ardiese bajo nosotros. Era la hora del chantaje. ¿Dónde está Lupino? ¡Que te jodan! Mal comienzo, Vinny. ¡Ah! ¡Brutalidad policial! Estoy muy bien dotado para eso. ¡Tú no puedes hacerme nada a sangre fría! Ah, tan solo sigue diciéndote eso. Escucha bien, monigote. No voy a ser el chivo expiatorio de nadie. Quiero saber dónde se está escondiendo. No había gloria en esto. Yo no había pedido esta mierda. Los problemas habían venido a mí en grandes y oscuros enjambres. Los buenos y los justos eran como el polvo de oro en esta ciudad. Yo no me hacía ilusiones. No era uno de ellos. No era un héroe. Solo yo y una pistola y el delincuente. Mis opciones se habían relegado a un solo camino. Te lo diré, te lo diré, pero no me hagas más daño. Lupino está en la Ragnarok, el club nocturno. Regístrame, entrégame, entiérrame en la maldita cárcel, pero no me hagas más daño. Tus derechos te los leerán en tu funeral. El Ragnarok era el club nocturno privado de Lupino, un antro construido sobre un viejo teatro. Sabía lo que me esperaba dentro, yonkis cargados de uve preparados para explotar en actos de violencia espontánea y sin sentido. Y los hombres de Lupino, los peores y más fríos asesinos a este lado del infierno. El Ragnarok era tan incitante como un dolor de cabeza. El vientre del club nocturno era un parque temático gótico que comenzaba con juegos de sometimiento y desde allí llevaba a los asuntos más desagradables. Tan sutil como su oscuro mensaje, como una bala asesina de policías a través del corazón de tal palo tal astilla igual que Jack Lupino. Dado el argumento, me sorprendió encontrar a alguien que hubiese estado leyendo. La contraportada se titulaba La edad del asesinato y la tormenta. El anuncio de la contraportada mencionaba los mitos nórdicos y el Ragnarok, el final del mundo vikingo con un invierno terrible que cubrió la tierra con hielo cuando proliferaban los crímenes y toda la humanidad estaba perdida. Podía ver cómo a alguien podría metérselo en la cabeza que estábamos en el fin de los tiempos. Empezaba a ver de qué iban el club nocturno y su propietario. La habitación estaba llena con lecturas ligeras tales como el Necronomicon, Brujería y el Paraíso Perdido, viejos títulos exóticos como Maleus, Maleficarum y Deumbrarum, Regni Novenportis, libros con pentagramas en sus portadas sobre el ocultismo y lo infernal, descansando entre vídeos de terror y tableros de Ouija. La única cosa que podía tomarme en serio era la idea de que Lupino se lo tomaba en serio. Había estado desperdiciando un montón de tiempo intimando con el tipo de abajo. La zona de bastidores llevaba al reservado privado de Lupino. El aire caliente de dentro era como un muro invisible, espeso a causa del incienso y de algo más, un olor empalagosamente dulzón que te daba náuseas. Este era el corazón podrido de la gran manzana. Lupino estaba escondido en alguna parte ahí delante, como una araña en su tela, esperando. Los vapores del aire hicieron que la cabeza me diese vueltas. Pedazos rotos de una carta esparcidos por el sofá. Puccinello había amenazado a Lupino por escrito. La nota había sido rota en pedazos llenos de huellas ensangrentadas. No quiero pensar que uno de mis chicos no está jugando con una baraja trucada. Mejor a Jack. ¿A qué llevamos un negocio? O diría recurrir al trío para darte una paliza. El trío eran los secuaces con peor reputación del don. Era obvio que Lupino no se había intimidado con la amenaza. Las notas de Lupino cubrían la mesa. Jack Lupino estaba loco. La mesa estaba llena de notas esparcidas con tonterías arcanas sin sentido escritas con sangre oxidada. Una lista revuelta de evocaciones a demonios y dioses oscuros. Estaba tras ese viejo trato fáustico, tu alma a cambio de poder y fortuna. Simplemente firma con tu sangre en la línea de puntos. El cuaderno de Lupino estaba en el pedestal. Jack Lupino estaba completamente loco. Los lobos míticos son liberados para devorar el sol y la luna. Lupino es el lobo. Soy la bestia, el gran y malvado Fenris. Soy el final del mundo de hombre. Llevando la carne de los ángeles caídos. Después del año 2000, el fin del mundo se había convertido en un cliché. Pero ¿quién era yo para hablar? Un vengador desvalido deambulando en una lucha contra un imperio del mal dedicado a corregir una grave injusticia. Todo era subjetivo. Solo había apocalipsis personales. Nada es un cliché cuando te ocurre a ti. Sabía que habría alguna trampa y esta era el Empire State Building de las trampas. Lupino recibió mis balas como si nada. Estaba inflado y con ganas de disputar 15 asaltos con un cocodrilo gigante. Y entonces empezó su fantasmagórica charla de mono. Directa desde un mal sueño. He probado la sangre verde del demonio. Corre por mis velas. He visto más allá del mundo de la piel. La arquitectura de la sangre. De la médula del hueso. ¡Viene la muerte! Ella viene. El infierno la sigue. Este es el invierno del carepúsculo. Yo estoy preparado para ser su hijo. Ahora es su turno. Y todos los que se interpongan en su camino deben morir. Cuando Lupino cayó quería asegurarme de que permanecería en esa postura. El uve era un monstruo endiablado. Los convertía en aterradores demonios zombies llegados del espacio exterior. Creo que ya está muerto. Y entonces es cuando ocurrió. Pero muerto no. Liquidaste al tipo equivocado. Entró aquella despamparante mujer fatal apuntando a mi cara con un arma. Le devolví el favor. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello era la mujer del don. Mona Sachs. La malvada gemela de Lisa. Tu seguro está quitado en diablada gemela. Podría servir a alguien con esa pistola. Lisa es la damisela afligida. Yo soy la profesional. Te volaré en pedazos sin pestañear. Seguro. Y podrás comprobar mis credenciales esparcidas por todos. Jack no pudo haberte inculpado. No en el estado en el que estaba. Estamos tras el mismo montón de cieno. Angelo Punchinello es el que asesinó a tu amigo y te incriminó. Entonces, ¿sabes si es cierto? Tengo mis fuentes. Últimamente no tengo ni una pista. Les disparo a medida que van llegando. ¿Quién hizo un trato con el archidiablo? Eso no importa. Lo cierto es que odio esta ciudad de locos. ¿Por qué no unimos nuestras balas para este propósito? Pensé que nunca lo pedirías. Mi dedo estaba empezando a palpitar. ¿Cómo te gusta el whisky? Soy fácil de complacer a no ser que intentes darme garrafón. Max, eres un verdadero ángel. Era buen caldo, bajando con un sabor dulce como la miel. Nada personal. No me puedo arriesgar a que te vuelvas loco y hagas que maten a Lisa. Las pesadillas eran siempre las mismas. Formas violentas, viejas y feas. Moviéndose en la oscuridad, la risa de mente del asesino era un acertijo lleno de una malvada insinuación. En alguna parte, el bebé estaba llorando. Debería haberlo sabido cuando te encontramos roncando junto al cadáver de lupino. Un buen chiste, ¿no? Michelle me miraba desde la foto. La familia Payne, la felicidad capturada en un momento polaroid. Había pensado que duraría para siempre, hasta que la muerte nos separe. No quería pensar en ello. Tan pronto como no lo hiciese, nunca podría ocurrir. Pero habría roto mi propia regla, la idea simplemente se había colado en mi mente. El miedo era como agujas oxidadas pinchándome en el cerebro, frías y sarrosas se deslizaron hacia mi pecho. Las imágenes evocaban los buenos tiempos. Alex y yo tuvimos algunos momentos de gloria. Camaradas en la lucha contra el crimen, lo mejor del equipo de la DEA y el departamento de policía de Nueva York. Locuras de machotes de buen corazón. Hubiese dado cualquier cosa por tenerle aquí para cubrirme. No hubo esa suerte. Ninguna suerte en absoluto. Me encanta ver los dibujos animados en serio. El Capitán Béisbol Bad Boy es mi serie preferida. Puedes rebanarlos, cortarlos, llenarlos de plomo, volarlos en pedazos, vaporizarlos, desintegrarlos. No importa lo que les hagas, aún así volverán nuevos. Michelle trabajaba a tiempo parcial en la oficina del fiscal. Su diario estaba abierto en la página de hoy. Su caligrafía estaba llena de bonitas curvas. Un informe del ejército llegó ayer a mi mesa. ¿Balajala? ¿No es un mito nórdico? ¿Algo sobre los vikingos? Intenté contárselo a Max, pero estaba ocupado. Ese ceño tan bonito en sus cejas. Supongo que no es nada, solo un malentendido del servicio postal. Las imágenes evocaban los buenos tiempos. Las cosas estaban cambiando rápidamente de mal en peor. ¡Asesino! ¡La mataste! En el mundo real no ocurre nada parecido. Me desperté con un mal sueño. Mi cabeza parecía dos tallas más pequeña que mi cerebro. ¡Max Payne! ¡Envidio tu nombre! Y el asesino sonreía. Encantado de conocerte. Soy Frankie el murciélago Niágara. ¿Niágara? ¿Como las cataratas? Tenía un bate de béisbol y yo estaba atado a una silla. Joderla era lo inteligente. No hay nada malo en algunas risas de vez en cuando. Tómame a mí, por ejemplo. Me encanta ver los dibujos animados. La violencia de los dibujos animados es algo fascinante. Vamos a tomarnos un descanso. Necesito echar una meada y quizá agarrar un trago frío en el bar. No te preocupes. Volveré para acabar esto. Y entonces será la hora de la caja. Juega. Juega, juega, bastardo. Salió pavoneándose y la puerta son otras de sí con los cerrojos bien seguros. Todo el mundo comete errores. El mío no había sido hacer bromas sobre el idiota con el bate. Me hubiese cascado el cráneo a pesar de todo. El error había sido confiar en una chica con un arma. Había ido a ciegas después del primer tipo malo de mi lista de bajas cuando debería haber apuntado más arriba en el escalafón al líder de la familia Puccinello. No tuve el valor suficiente para fastidiar a Mona. Supongo que tenía debilidad por una cara bonita. Pero cuando alguien decide jugar al béisbol con tu cabeza, tiendes a resentirte. Me habían arrastrado de vuelta al sótano del hotel de Lupino. Estaba apaleado, magullado y bastante azul. Me sentía como la silla que había roto para escapar. Todo lo que tenía era el bate de Niágara, pegajoso con mi propia sangre. Otro pie de foto de periódico para una escena de un crimen. Frankie había dejado su tarjeta de visita, una tira cómica del Capitán Béisbol Bad Boy junto a un pasaje de alcantarilla lleno de cadáveres. Será mejor que no jorobes al Capitán Béisbol Bad Boy. Incluso mi archienemiga, la chica del casco de bicicleta, se desvanece al verme. Había suficientes cadáveres como para avergonzar a un asesino en serie. Los hombres de azul vinieron y se fueron. Decoraron el lugar con siluetas de tiza y lo cercaron con cinta amarilla. Los polis que se habían quedado atrás estaban muertos. Frankie, sus chicos y yo teníamos el lugar para nosotros. Bruja loca, deberías haberla oído. No fue para morirse de risa cuando la atraparon intentando liquidar a Aldon. O eso es jodidamente malo. Al trío, eso es incluso peor que lo que Frankie le está haciendo a ese pobre bastardo de abajo. Ella va a tardar mucho en morir. El mafioso musculoso al teléfono estaba hablando de Mona. El trío de Punchinelo no eran más que malas noticias. El hecho es que todas las víctimas identificadas hasta ahora en el Ragnarok eran criminales conocidos. Muchos de los cuales tenían grandes dosis de V en su sangre. Fuentes próximas comentan que Payne también estaba entre los muertos. Aunque no se ha recuperado ningún cuerpo, por el momento. Fuentes próximas significa que alguien de la mafia me tenía y que no quería que los polis susmearan más por ahí. El cuerpo se les entregaría apenas reconocible. Caso cerrado. Inculparme no había sido suficiente. Don Punchinelo me había marcado. Me quería muerto y eso fue tan importante para él como para darle a Frankie instrucciones por escrito. Max Payne tiene que morir como un perro por los problemas causados. Frankie, sé que puedo confiar en ti para darle a este asunto la dedicación que necesita. La barra del hotel era rápida en contar una historia. Fiel a sus palabras, Frankie estaba allí tomándose una cerveza. ¡Jesucristo! ¡Cómo diablos te has liberado! Me aburrí de esperar. Pensé, ¿qué diablos podríamos terminar esto aquí? Gracias, gracias. Ha sido un público encantador. ¿Fue suficiente? ¿Fue suficiente? De todas formas, no juego con niñas. ¡No es justo! Vi a Moscón tan pronto como dejé el hotel. Un gran Mercedes negro. Había visto el coche antes. Esa vez había anunciado explosiones impresionantes. Vladimir había vuelto. Ben, estás muerto, Max Payne. Pude haberme reído sin recordar a cómo. ¿Qué se supone que es esto? ¿Policías y ladrones? Mira, si quieres algo de mí, ponte en la cola. ¡Paz, hombre! Relájate. Sabes que eres una verdadera noticia, armado y peligroso. Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. Siempre quise decir eso. Es un plasto. Me ha entendido una trampa. Ese es un tema, debatir lo que hiciste y lo que no. Estoy seguro de que tenías una buena razón para hacerlo. ¿Quieres escucharme? Estoy escuchando. Puchinello fastidiando con el UV es un mal negocio por aquí. Pero eso no es todo. Está ese otro tío, Boris Dime. Solía hacer trabajos para mí. Es el capitán del buque de carga, Sharon. Ahora es el bastardo chaqueterro que se ha basado al lado de Puchinello. La nave está cargada de chatarra fina. Armas, mi negocio. Si Puchinello le echa el guante, ese cargamento habrá ganado. Yo habré perdido y tú perderás tu trabajo. Si quieres llegar a Puchinello, necesitarás persuasores duros de roer. Soy el hombre para conseguírtelos. Vuelve a poner el barco bajo mi bandera. Y métele dos tiros en la cabeza al traidor de Dime cuando puedas. Conseguerás armas como para empezar el apocalipsis. ¿Estás dentro o fuera? Manos a la obra. Vladimir era uno de esos tipos malos de los viejos tiempos con honor y moral. Lo cual casi le convertía en uno de los buenos. Ninguno éramos santos. Esta parte del río Brooklyn era un laberinto de contenedores de grúas afiladas en la tormenta de nieve. En noches como esta no podías evitar pensar en el ejército de hombres muertos durmiendo con los peces con sus zapatos de cemento. Ningún minotauro se escondía en este laberinto, pero en alguna parte, en la cubierta metálica de su buque de carga, el patrón de Sharon estaba esperando, como el barquero del río Sticks. Rico Muerde había llegado a la ciudad para hacer más que un simple arreglo de problemas familiares. Objetos número 1, 2 y 3. Un maletín de dinero, un rifle de francotirador y un sobre con una palabra impresa en un pedazo de papel caro doblado. Alcalde. No sonaba como un contrato de la mafia después de todo. Era demasiado frío y directo. El óxido se había comido los laterales del carguero de vapor hacía tiempo. Boris Daim estaría a bordo. Tendría que eliminar a parte de su tripulación para acercarme a la pasarela. Las armas estarían guardadas en la bodega, enterradas entre ratas y agua oleosa. Daim, aquí Angelo Punchinello. Angie, dime, ¿cuánto te costó Daim? Apuesto a que más que su nombre. Max Payne. Correcto a la primera. Estás muerto, bastardo. ¿Seguro que no me confundes con Boris? Pero tienes razón, por supuesto. Pronto deberíamos tener una charla juntos. Fastidiar a Punchinello era peligroso, pero cuando la gente se enfurece comete errores. Yo debería saberlo. Así es como quería a Punchinello, tan furioso como para tropezar con sus propios pies, preferiblemente para caer en una tumba. ¿Conseguiste todo lo que querías? Comprobado. Te debo una. Cualquier cosa que necesites. Esto lo tengo que hacer yo solo. Cuando haya terminado, Punchinello dejará de ser un problema. Tan claro como el vodka. Pero cuando estés entre la espada y la pared, simplemente silba. Esto podría ser el principio de una hermosa vista. Este gran acto fraternal entre gángsters es conmovedor, ¿no es cierto? Incluso con toda esa potencia de fuego, me figuraba que no podría llegar a esta Punchinello en su feudo. Solo podría esperar a que él no perdiese una oportunidad para oírme suplicar, para ver que había ganado. Aquí Max Payne. Quiero hacer un trato. Payne, eres hombre muerto. Eso es lo que todo el mundo sigue diciéndome. Tengo tu barco y su cargamento. Quiero que nos veamos. Sin sufrimiento no hay ganancia. ¿Capiche? ¿Conoces mi restaurante? Sí, lo conozco. En una hora. El restaurante de Punchinello conoció días mejores. La nieve caía como cenizas de los cielos posapocalípticos, pero eso era afuera. Las cosas pronto se pondrían calientes en el restaurante del Don. Sabía que era un intento difícil, Ángelo Punchinello mostrándose de verdad, pero no era un crimen tener esperanzas. Vlad había visto mis señales de humo. El Mercedes acelerando para marcharse, casi ahogando el aullido de las sirenas. ¿Vienes? Te dejaremos la casa de Punchinello. Me parece bien. Cuando esto se acabe, búscame. Me vendría bien un profesional como tú. Lo recordaré. La noche gemía del mismo frío. Las luces del jardín parpadeaban nerviosamente. Bajo su luz, la nieve que caía era blanca antes de que la oscuridad la devorase. Había oído historias. Los del trío eran perros locos. Pueden colgar las cabezas de sus enemigos en las puertas de la casa si tan solo el capo se lo hubiese permitido. Punchinello quería a Pain. Vería el dolor. El truco en mi situación era que no había truco. No importa lo que te digan las películas, sin reglas, sin mantra secreto, sin mapa de carretera. No se trataba de lo listo o de lo bueno que fueses. Se trataba del caos y la suerte y cualquiera que pensase de modo diferente era un tonto. Todo lo que podías hacer era resistir furiosamente, tanto y tan duro como pudieses. Alguien dejó cortésmente la puerta abierta para mí y había asesinado a los gorilas. Apostaría algo a que fue mona. Sabía que el trío se interpondría entre Punchinello y yo. Había leído informes gruesos como guías de teléfonos sobre sus golpes. Nadie saldría de aquí vivo. El frío entumecedor de la noche rota me siguió dentro. En el piso de arriba el trío bailaba el tango siguiendo el silencioso ritmo de sus corazones asesinos, con la sangre de sus víctimas oxidándose en sus labios. Vince Muñano, Pilot Providence, alias el hermano mayor, y Joe, inexpresivo Salem. La pistola era un trozo congelado en mi mano, perforándome la piel, corroyéndome hasta el hueso. Alguien no había disfrutado de la hospitalidad del Don. Alguien con cualidad para lo dramático. Alguien que se había liberado a sí mismo de una celda y había liquidado a un par de guardias armados. Mis pensamientos de nuevo estaban con Mona. Solo podía esperar que fuese tan buena jugadora como para marcharse mientras aún ganara, antes de que tropezase con el trío. Se decía que Lisa Punchinello era un poco bruja. Las cartas del tarot en la cocina encajaban en la imagen. No eran mi clase de cartas, pero estaba dispuesto a probar la mano que la señora Punchinello había repartido. La primera carta era la torre. Quizás se suponía que era la casa. Después de eso fue fácil. El diablo era el señor de la casa. Y la muerte era yo. Yendo hacia él. Eres un verdadero ángel, Max. No podía distinguir si era Mona o su hermana. El cuerpo estaba hecho un desastre. El sádico bastardo se lo había pasado en grande. Max Payne. Háblame. Alfred Buden. Tienes compañía. Un helicóptero armado acaba de aterrizar en los alrededores de la casa. Debes darte prisa. Cuantos más, mejor. No fuera de mi puerta. Rápido. Viene a por mí. Tienes que darte prisa. Por favor. Podía oír a Punchinello al teléfono, suplicando ayuda. Debería haberse despedido. Punchinello era pan comido. Cuando entré en la habitación, se doblegó como un dos ante una escalera de color. No, espera. Solo estaba haciendo lo que me dijeron. No podía negarme. Es algún pez gordo. Del gobierno, quizás. No lo sé. Estaba intentando comprar más arena para su reloj. Yo no vendía ninguna. Me doy cuenta de cuando soy superado en número. Era hora de recibir otra paliza. La bruja misteriosa era una verdadera piraña. Un problema sobre unos tacones como dagas, un rifle de asalto en su mano y un ejército de asesinos detrás de ella. Me encanta. He conseguido matar dos pájaros de un tiro. Tarde o temprano daría contigo. Señor Payne, es hora de mostrarle los beneficios de mi brebaje. Ahora sea un buen chico. Hay que reconocer que la diosa fortuna es una verdadera furcia. Y que uno solo es carne fresca. Caballeros, aquí hemos terminado. Llevadme hasta frío cero. Me acababa de dar una dosis de Valkyr. Podía sentir el fuego verde devorándome el cerebro. Se convirtieron en vapor, se desvanecieron. Nunca habría tenido una oportunidad. La bruja me tenía tan seguro como si me hubiese puesto una pistola en la cabeza y hubiese apretado el gatillo. Las sombras arremetieron contra mí, llenas de caras magulladas hambrientas de venganza. Sabían mis puntos débiles y se acercaron para el asesinato. El suelo se convirtió en un torbellino de sangre verde. Caí. Había algo perturbadoramente familiar respecto a la carta ante mí. Su letra estaba llena de preciosas curvas. Estás en un cómic. La verdad dividió y abrió mi cerebro. Una luz verde brillante se llevó las mentiras. Todo mi pasado eran simplemente viñetas fragmentadas, palabras colgando en el aire como globos. Estaba en un cómic. Tan divertido como el infierno era la cosa más horrible en la que podía pensar. El camarero es material brillante y los sueños están hechos de nigromantes encorvados. Canta como una muñeca de plátano, habiéndose desviado demasiado cerca de las constelaciones en sus cráneos afeitados. La lluvia de las ranas terminó y cae una lluvia de sangre haciéndose los labios y entonces me iré. Toda la ciudad era una imagen cabalgando por el bar. Pero había tenido una conmovedora sensación de déjà vu. La voz al que llamaba me sonaba familiar. Había algo perturbadoramente familiar respecto a la carta que había ante mí. La letra estaba llena de curvas bonitas. Estás en un videojuego. La verdad era una grieta verde en mi cerebro. Las estadísticas de armas en el aire, vistas por el rabillo del ojo. Repetición del acto de disparar. El tiempo ralentizándose para mostrar mis movimientos. El sentimiento paranoico de alguien controlando mis pasos. Estaba en un videojuego. Endemoniadamente divertido. Era lo más horrible en lo que podía pensar. No lo pierdas. Es Valkyr. La droga. Despierta. Intenta recordar. Era una inocentada por una llamada maliciosa. Alguien escupiendo balbuceos dementes. No podía encontrarle sentido. Pero había tenido una conmovedora sensación de déjà vu. La voz al que llamaba me sonaba familiar. Max, algo me ocurrió hoy en la oficina. Un extraño memorándum. Algo sobre vikingos. Cariño, me tengo que ir. Puedes contármelo esta noche. Ten un buen día, querido. Los agujeros de bala eran rubíes en su pecho, sangre brillando en su piel de marfil. Era tan hermosa. El asesino estaba sonriendo. La carne de los ángeles caídos. Lentamente la pesadilla verde se desvaneció, dejando manchas oscuras en mi alma que nunca saldrían. Me sentía como un encefalograma plano. Estaba conmocionado. Me desperté bañado en sudor frío, enfermo y cansado, yaciendo en un charco de mi propio vómito. La bruja había dicho, llévame a frío acero, antes de que todo se desmatrase. Era una pista. La única que tenía. Tardé en arrastrarme de nuevo sobre mis pies y ponerme en camino, pero cuando lo hice, conduje hasta la fundición frío acero en las afueras de la ciudad. Había una enorme actividad para ser una helada noche de invierno, con los camiones yendo y viniendo y hombres corriendo. Tenía ventaja sobre la bruja misteriosa. Ella pensaba que yo estaba muerto. Estaba en un punto ciego. Iba a entrar. El mal viaje me había puesto furioso, con la adrenalina bombeando a través de mis doloridas venas, tambaleándome en el tejado de la fábrica con el hielo y la nieve y un viento feroz. Era un ninja. Mi kung fu era poderoso. No engañaba a nadie. En el mejor de los casos tan solo era Superman sobre kriptonita a punto de caer por un tragaluz infinito. Una zona industrial abandonada en mitad de ninguna parte. La fábrica era una fachada perfecta para cualquier actividad ilegal. Las condiciones meteorológicas que amenazaban la vida. Una tormenta que superaba todos los récords. En la historia de la ciudad. Vehículos atascados por la nieve. Una fuerte nevada. El pronóstico muestra que se espera que continúe en mal tiempo. Afuera, en la noche, la nieve caía como confeti sobre el desfile del diablo. La nieve hacía cualquier cosa menos parar. El perímetro se ha roto. La instalación está expuesta al peligro. Repito, la zona 6 ha sido expuesta al peligro. Iniciar operación Ojos Muertos. La jerga militar del walkie-talkie solo podía significar una cosa. Se preparaban para destruir las pruebas y desvanecerse en la noche. Estaba tan cerca. Las verdades ocultas estaban al doblar la esquina. Los mercenarios dirigían una operación precisa con papeleo y todo. De nuevo se han perdido mercancías. Un químico había intentado sacarla de contrabando para su fiesta privada. Está encerrado en la celda B7 del nivel 6. Espera una tramitación adecuada. Estaba tan cerca como para oír los secretos detrás de la siguiente puerta. Había asumido el papel de un personaje mítico, Bogart o Marlow, o como Sam Spade yendo tras el halcón maltés, desentrañar todos los misterios. Siguiendo el camino de las pistas hasta esa revelación final que espera Brad Pitt dentro de una caja de cartón empapada en sangre del tamaño de una cabeza al final de Seven. Había un viejo búnker del ejército bajo la fábrica de acero. Conocía la placa militar del suelo. Había visto miles de variaciones de la insignia en la ciudad en muros de ladrillo desmoronados. La espada reemplazada por una jeringuilla. Proyecto Valhalla. V de Valkyr. V de Valhalla. De pronto todo se veía como una demente teoría de conspiración. El químico había estado utilizando la terminal cuando murió. La mitad de la vida de la rata de laboratorio había terminado conectada con su contraseña parpadeando en la pantalla. Satisfactoriamente, prueba conseguida. Top Secret. Proyecto Valhalla. Ejército de los Estados Unidos. Yggdrasil Network. Proyecto Comprometido. Pérdida de información. Arreglar el daño a cualquier precio. Despeje de seguridad rojo autorizado por el líder del proyecto. Pruebas de campo. Doble dosis para los sujetos de pruebas restantes. Observar y grabar la conducta de los sujetos en un escenario urbano. El punto de partida era mi vieja dirección en Nueva Jersey. El archivo estaba fechado hace tres años. Justo cuando creías que habías llegado a las profundidades más bajas del horror, todo se pone peor. ¿Cómo apagar esa pequeña voz de dentro de tu cabeza que comenzaba a susurrarte que deberías estar contento, que tu venganza estaba justificada en cualquier escala moral concebible? Esa pequeña voz probaba, más allá de cualquier duda, que yo estaba condenado. Juntas un rompecabezas y la imagen final eres tú acabando ese mismo puzzle. Con un asesino loco de ojos verdes de pie tras de ti. Una leyenda urbana hecha realidad. Los sujetos de pruebas del proyecto Valhalla habían sido los yonkis locos que habían asesinado a mis seres queridos. El resto eran simples cuentas de cadáveres. Todo apuntaba a ella. La señora Valkyr. La fábrica se convirtió en un feroz infierno tras de mí. Todas mis pistas se convirtieron en polvo y humo. Había perdido mi rumbo. No había dormido en un millón de años. Me sentía tan flaco como la muerte. Había estado viviendo de donos desde hacía una semana. Era un combustible para este loco horno dentro de mi cabeza. No podía recordar cuándo fue la última vez que había visto el sol. Estaba en un permanente turno de cementerio. Cuando cayó la oscuridad a la ciudad de Nueva York llegó a ser algo más, a pesar de alguna vieja canción de Sinatra. Las malas cosas sucedían de noche en las calles de esa otra ciudad, Nueva York City. Estaba en un bar abierto toda la noche bebiendo un café que sabía como aceite de motor, cuando un mensaje de bebé me puso de nuevo tras la pista del asesino. Cuanto más pienso en el asesinato de Alex, más me sonaba como un trabajo interno. Debería haberlo visto venir. Bebé me había vendido y ahora quería acabar con lo que había empezado. El garaje estaba muerto. Esta vez bebé apareció con su traje hecho a medida, reloj de oro y gemelos a juego. Todo por encima del sueldo de un poli. Maxi. Rezumando un suave encanto, era culpable. ¿Qué diablos representaba bebé? ¿Un bastardo que apuñalaba por la espalda? Vamos, no seas así. Toma un cigarro. Yo no fumo. Maxi, no tienes ni idea de lo grande que es esto. Es enorme, no tienes ni idea. Creo que la tengo. Eres un poli que recibe sobornos y que vendió a su compañero. Esos mafiosos en el metro eran una pista mortal, difícil de pasar por alto. Apuesto a que fue exactamente así con Alex, cercano y personal. Esta partida no la puedes ganar, Max. No, pero me aseguraré de que vosotros tampoco la ganéis. Bebé resultó ser otro malo de pega. Datos de un incendio en la mansión de Puchinero en Wechester. La casa es el hogar de Angelo Puchinero, el supuesto líder de la familia criminal Puchinero. Ahora la policía dice, contrariamente a sus anteriores declaraciones, que Max Payne está aún vivito y coleando. Continúa su vendetta contra la mafia, ya que este último acto se sospecha que es obra suya. No recuerdo haber provocado ningún incendio, pero recuerdo las llamas. ¿Sí? Max Payne. Lo que prefieras. Te habla Alfred Wooden. Puedo darte el nombre de tu enemigo. Ven ahora al edificio Asgard, te estamos esperando. Wooden me esperaba en los escalones del viejo edificio. Señor Payne, vamos dentro. Los otros están ansiosos por comenzar. ¿Los otros? A pesar de la idea general equivocada, este edificio es dos años más viejo que el ayuntamiento. Siendo así el edificio municipal más antiguo que aún se utiliza aquí, al pie del puente de Brooklyn. No me tomé el pelo. El viejo hizo de guía turístico mientras me conducía por una sala oscura. Las respuestas que yo perseguía estaban cerca. Señor Payne, me gustaría presentarle a mis colegas en lo que llamamos el círculo interno. ¿Habéis visto muchos expedientes X? Ha visto los archivos del proyecto Valhalla. Podemos llenar los huecos, proporcionarle la información perdida en esos archivos. Todos estábamos involucrados en los primeros pasos del proyecto durante la guerra del Golfo. ¿Cuál era la pega? Nos gustaría desvelar todo esto, pero nuestras manos están atadas. Su nombre es Nicole Horn. Ella era la figura clave del proyecto Valhalla. Cuando la financiación se espació, ella sencillamente rehusó dejarlo. Sabía exactamente lo que tenía entre manos. Nicole Horn es la presidenta de la corporación Aesir. Tiene la mitad de la ciudad en su bolsillo. Esto debe mantenerse bajo secreto. Si intenta hacerlo público, negaremos cualquier conocimiento al respecto. Necesitamos que la elimine. Después podremos protegerle. Hacer que se retiren todos los cargos. Esa era la entrada para que los asesinos irrumpieran dentro. En la pantalla, el así llamado cadáver de Alfred Buden se levantó, despertando milagrosamente de su sucia siesta, con aspecto satisfecho entre sus compañeros muertos. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. No sabía cómo lo había amañado, pero era un modo muy púlcro de librarse de todas sus promesas. Casi todo lo que había dicho encajaba bien para ser un montón de mierda. ¿Qué responde a los que dicen que él está prestando un servicio que se le debía a la ciudad hacía tiempo? Esta cruzada sin sentido ha ido demasiado lejos. Está fuera de control. Debe detenerse. Será detenido. Ese era el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York. Nicole Horn había chantajeado al círculo interno para que guardase silencio. La cinta contenía una nota de extorsión escrita en un trozo de papel caro. Recuerdo a Candy Down grabando sus clientes en acción, vendiendo las cintas al mejor postor. Estaba seguro de que el sexo enloquecedor no era el peor pecado de Alfred Buden, pero presentía que cuando todo esto acabase, cualquier garantía sería útil. Nada parece detener la marcha triunfal de la corporación Aesir. Increíblemente los valores siguen disparándose y los expertos ven un peligro en el éxito de la compañía. Algunos han llegado a decir que la corporación Aesir está a punto de convertirse en un monopolio mayor de lo que fue nunca Microsoft. Buden se había ocupado de la misión con precisión militar. Las zonas críticas de la corporación Aesir estaban en rojo. La oficina de la presidenta estaba en lo alto del edificio, debajo de la suite de su ático. Los ascensores estaban controlados por un ordenador, parte del marco principal situado bajo tierra. El rascacielos estaba tan sellado como una fortaleza de ciencia ficción. Yo había soñado con la venganza, los sueños siempre eran pesadillas sobre acercarse y luego caer. Ahora estaba cerca, tenía un nombre para guiarme, Nicole Horn. No tenía nada que perder. El proyecto Valhalla no era lo único en lo que había estado involucrado el círculo interno. Había dos filas de armarios llenos de archivos, la pérfida sociedad secreta existía hacía mucho, siempre manejando las cuerdas desde las sombras. No podía decir que lo sintiese. El movimiento de Buden había reducido la lista de miembros del club a uno. El viejo me quería en el servicio de limpieza. También era mi problema. La mía no era la aproximación más original al problema, no era como si todo ya hubiese sido hecho antes. Ojo por ojo, el primer principio de la venganza, tan viejo como la suciedad, aún pegaba fuerte. Lo principal de ir tras alguien con la intención de matarle era no convertirlo en algo personal, lo cual de todos modos acababa siempre siendo así, como lo hizo conmigo. Me tomé mi tiempo cruzando la ciudad bajo la nieve. Ahora sabía lo que tenía que hacer, pensando en ello, aguantando la rabia. Cuando estaba preparado, aparqué el buga robado en la entrada del cuartel general de la corporación Aysir. Salí, entré y rompí. Tenía una bala para Nicole Horn. Tenía diez mil balas con el nombre de la bruja en ellas. Ella tenía sistemas de seguridad ultramodernos, mercenarios y armamento suficiente como para empezar la Tercera Guerra Mundial. No había nada que temer. Nueva York desapareció tras un velo de nieve. Había cruzado el umbral. Este era su dominio. Elegante, sexy y sin alma. Todo cristal y acero. Sistemas de seguridad, detectores de metal, códigos de acceso. Frío como una nevera. Frío como un arma. Mona, tienes buen aspecto. Max, tenemos que dejar de vernos así. Será un largo día en el infierno antes de que deje que un poli de narcóticos me detenga. Señorita Sacks haga su trabajo. Tranquilízate, Max. Eres un tipo encantador. Yo no mato tipos encantadores. Tú misma no estás mal. Era diferente cuando Horn quería punch en el lo muerto para cortar sus lazos con la mafia. Merecía morir. Lo mismo ocurre con ella. Es la mala aquí. Su hermano le susurraba en mi favor. Yo conocía íntimamente los apetitos de los fantasmas. Tenían hambre de venganza. Max. No. Sonó un disparo y ella cayó a cámara lenta. Era una chica encantadora, no una fría asesina de verdad. Y ahora estaba heladamente muerta. Como samuráis o fanáticos religiosos, el ejército de Horn venía por mí. Cuando el ascensor bajó, Mona ya no estaba. Había un montón de sangre, pero ningún cuerpo. Algo hizo clic para el tiempo final. Mi mente nunca había estado tan clara como si las nubes de tormenta se hubiesen disipado y las frías estrellas brillasen desde los negros cielos. Junto a la impresora había una pila de papel. Toqueteando en el ordenador de Horn, hubiera sacado a la luz archivos de planes criminales, estrategias para la dominación del mundo, informes de helicópteros espía, grabaciones telefónicas ilegales, pornografía de internet. De todo lo anterior escoged, ya no me importaba. He visto demasiado, ya me lo esperaba. Se suponía que las Valkyrie habían sido mujeres de alas blancas que te elevaban hacia el cielo del guerrero, pero había resultado ser un viaje de ida al infierno. El diablo estaba en la droga, yo lo sabía, me había encontrado con él. Y ahora iba a matarla, la reina del submundo, que intentó elevarse a sí misma hacia el cielo con su dinero de la droga. Sin ruegos ni sobornos, ella sabía más que eso, honor entre asesinos que están a punto de morir. Ambos sabíamos cómo acabaría esto, en dolor y sufrimiento. Todo esto porque metiste tu nariz en cosas que no eran de tu incumbencia. Los policías venían a por mí. Las sirenas eran como una mala conciencia que no me podía sacudir. Es ridículo que hayas llegado tan lejos. No estarás vivo cuando ellos lleguen. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 Todos estaban muertos. El disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado hasta este punto. Quité el dedo del gatillo. Y entonces todo terminó. La tormenta pareció perder su frenesí. Las nubes dejaron paso a las estrellas. Más cerca del cielo. Max Payne, le habla el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York. Tenemos el edificio rodeado. Ahora tira tus armas y coloca las manos detrás de la cabeza. Las voces de los policías parecían distantes. ¡No te muevas! ¡Policía de Nueva York! ¡Ya la has oído! ¡Quieto ahí! Mis fantasmas me liberaron de su acoso. Abajo, Nueva York brillaba como diamante sobre terciopelo negro. Nos diste una carrera endiablada. Llevadle al registro central. Buden estaba allí, entre la multitud, tras el cordón policial. No terminaría hasta que el hombre con el parche lo dijese. Él diría las palabras apropiadas. Sabía que lo haría mejor que lo hiciese. Buden sonrió con aire de suficiencia, con sonrisa de ganador. Eso nos convertía a los dos. ¡Gracias!